Dos zurdos. Bueno, hoy no tiene zurdo contra este zurdo. Porque quien le va a la derecha y también se pega. Y se pega también. Y se sentó a Ariel Benavides. Y se sentó a Robert Querido. Preparado. Que el segundo tres y dos. Oye, esta tarde hubo un clásico asiático aquí en Latinoamericano. Sí, un clásico. Corea Taipei. Y Taipei ganó ocho carreras por dos. Bueno, levantó. Sí, esa es una victoria importante porque... Muy importante. A Taipei ha jugado. Con los más duros. La Taipei jugó con los fuertes. El juego contra Canadá fue muy interesante. Goleto. En el juego contra Canadá lapearon diez hits en los últimos dos series. ¿Qué te parece? Hombre, en primera y segunda. Ahora sí ya no viene Juliesky Gurriel. Juliesky de ocho a uno ciento veinticinco. Un aficionado caminero. Y que le pasa a Juliesky? ¿Qué le pasó? ¿Por qué tú no haces eso? No, porque no... ¿Y se lo vi? ¿Y son dos juegos? Y la gente se desespera. No le pasa nada. Juliesky Gurriel. De ocho a uno ciento veinticinco. Pero dos empujadas. Una anotada. Un punch. ¿Qué es el béisbol en Rusia? Mil doscientos. Está empezando prácticamente. ¿Eh? Se están jugando actualmente nada más que en Moscú. Y creo que... Y en Malak. Sí. Es la otra ciudad donde se juega. Y en el país hay solamente dos estadios. ¡Oh! Uno a la cuenta para Juliesky. ¡Ivando! ¡Virginio! Hoy va a estar cómodo. ¡Vamos! ¡Marco unido! ¡Sendría espera turno! ¡Aquí viene! ¡La estira! ¡Pau! ¡Dos y dos! Ahora ahí Michel Por primera, por segunda pared Dos y dos La tercera línea entre Ray y Center Bien colocada Cortando el Center Contro pared Se detiene en tercera base Michel Tu wei para Yuriki Yurriel Una por cero Esperen mucho más Esperen unos cuantos más No, 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 no Kendry de 6-1 Fue la primera vez al bate Le pido a Bavini a la vegeta de Wright-Boo Ahora se le escapa de Wright-Boo Está entrenando ya Michelle Viene detrás Julieski Va para tercera base Kendry está llegando a tercera No, Chidak Y de error Y de error Impulso Rápidamente Cuba con 3 anotaciones Esto debe ser mocado Primer error Es para Wright-Boo Lo va a tirar A la izquierda Se peda Se peda en 2-9-6 2-8-6 3-7-2 en Hong Kong El único que tiene Cuba La conexión de Kendry Bien fuerte, dura Y la tocó Van 3 para Cepeda Kendry por tercera Tercera en la carrera 2-3 Que impuso a Kendry 3-1 la cuenta Listo el pecho 3-2 3-2 Frederick Cepeda Frederick Cepeda Le dio con Ron Corea del Sur Con Rayfield de línea 3-2 Se tira Foul Patrick Cepeda Listo el pecho Petrov Allá en el bullpen Lo van a traer en cualquier momento Eh Petrov Tercera 3-2 Tercera Itcera con un rompimiento la poncho la pelota yo me paro ahí a lo mejor poncho a no sé a Mani Lutia una vez cuando tenga por segunda vez me le encargo a la pizarra esa es la pelota y se desespera y le tira y le daban a la pelota y dan un feicito pero eso es eso es una excepción a la larga ni hablar aquí viene la primera bola para Mani Lutia lleva de 1 a 1 batea a 1000 esta noche están jugando China y México y Brasil y Japón Brasil le hizo una en el primer inning a Japón preparándose le tiraba a Roli por segunda ahí la tiene en segunda base el tiro a primera a otra en primera ya nos toca Henry la cuarta del inning ahí empujada para Mani Lutia 4 por 0 el juego hoy está lanzando allá en el Guillermón Moncada Guatanave por Brasil y Takaiko Nobaguchi por Japón y Chile y México 0 a 0 en el segundo inning Chan Li contra José Ávolo Daniel Castro viene a batear de 2 a 1 500 el primero primera ola no hubo amplia actividad por la tarde dos bolas para Daniel ¿sabes cuántas carreras ha permitido Rusia en 3 juegos y este inning 49 y las que restan la tira de Levanton Flavie ahí está en territorio foul dominado Daniel Anakine captura la pelota se fue el inning 4 carreras en la entrada 2 hits un error no quedó hombre en circulación una entrada completa en Cuba va a peor 8 hits Taipei 11 Corea un honrón de Yu Sien-Ming de Taipei listo la la mitad le tira la Vanton Flavie en zona foul va Pestano va Michel Pestano 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 captura Pestano muy bien seguro este jugador ruso este bateador ruso el left fielder y el Kine tenía 182 de 11-2 con un tubo y una espumada viene Bogatire el right fielder Alexander Bogatire de 3-0 un punch Bogatire tiene 28 años Banco de los Juanos me imagino que cuando toma una buena ventaja a Cuba pues le den posibilidades los que están en el banco ajá Giovanni Aragón dos de mayo en 74 de 29 en la vega Florencia cerca de Tamarindo cerca de Tamarindo piche de 11 serie nacionales línea ahí está el primer y el primero también para Bogatire hombre primera con un ajo viene Naviev Roseland Naviev el antesalista ruso Naviev tiene 26 años de 4-1 2-50 en lo que va del torneo listo al pecho fall primer hit de Rusia Rusia tendría 15 a este en 85 turnos antes de comenzar el juego de hoy bateaba 176 con 3 extravases 2 dobles y un triple de ese promedio va 5 ahí por juego este es el número 16 que conecto el equipo ruso fíjense que alto este Bogatire al lado de Kendrick y también no le bajes 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 listo tirándole foul dos extrae y una bola ah si una aquí viene la ciudad Giovanni Aragón en los Panamericanos ganó uno y no perdió pero aquel día tuve frente a bueno las veces que lanzó me hicieron limpias tirándole los ponchos no se pudo mantener en el montículo ahí dos viene Dimitri y Lukin Lukin batea 375 de 8 3 un triple dos anotaba una empujada Lukin tiraba tazo se tiró Kendri capturó de aire bueno ahora fue que sacó el brazo del árbitro así que no fue de aire se fue Lini le decía que Lukin tiene 30 años cero raro separado cortico dos bolas un strike aquí está Aragón con hielo estuve conversando un rato con Leonid Kornier uno de los entrenadores del equipo de Rusia y él me señalaba que bueno por supuesto la calidad de ellos del equipo todo el mundo lo sabe pero ellos dicen que el hecho de participar en un mundial como lo hicieron en Taipei de China representa para ellos muchísimo porque es una escuela y al mismo tiempo tienen un fogueo con el alto nivel o sea 3 y 2 claro con equipos poderosos y esto bueno esto el año en Taipei fue 11 a 1 perdieron con Cuba 11 a 1 aquí viene vamos 3 y 2 yo los vi por primera vez en Italia ¿dónde tu viste por primera vez? en el 98 98 si ahí debutaron porque él me decía que en Rusia hace aproximadamente 20 años que se practica el béisbol no con fuerza por supuesto 3 y 2 la cuarta bola transferencia para Pestano este es el tercer boleto que era derecho en Balea tienen un equipo tienen un torneo nacional un torneo nacional con 6 equipos se juega entre los meses de mayo y septiembre y fundamentalmente son estudiantes los que practican el el béisbol van a sustituir al pichón por eso si van a tener a Petrov el equipo de Rusia estuvo en el mundial de Taipei de China allí ganaron un juego le ganaron a Filipinas le ganaron 6 a 5 perdieron los restantes en 3 de esos juegos no anotaron carreras ahora el corredor en primera y van 2 cuba pegó 2 hits en el primer inning way de yulieski y hit de kendry que pudo haber sido un triple pero ahora le pasó por al lado al Rayfielder que ni la tocó bueno me pusieron un error para el Rayfielder para jugar a tirar iban 3 antes había dado el pitcher de abridor para yalin boletos a pared y michelle vino el tubé de julia skin probó una y vino el hit de kendry y trajo dos después el anotó con un rolling al cuadro de juan y rutia esas son las 4 carreras del equipo cubano del primer inning le tirafado lo había salido con el lanzamiento esta no un sur y el derecho tirando que el bullpen de rusia bueno te voy a decir hay 3 lanzadores allá el número 2 es lanzador el número 2 es valentín alessandro es lanzador y el número 48 que está recibiendo es el bateador designado porque ellos están aquí con 20 peloteros nada más línea de hit al center aquí doblando por segunda pestano y se detiene y de tabares tercer hit que pega a cuba corredores en primera y segunda sing out y te voy a decir algo me estaba mirando yo aquí por lo menos en en la alineación que tengo que todo lo que aparecen en las reservas son lanzadores salvo un outfielder y un infielder o sea que puede ser que traigan un solo receptor y algunos de los otros jugadores también desempeñan esa función bueno está calentando andrey bolotin ahí llega el bullpen batea pared primera ola andrey bolotin si bueno ese me aparece a mi como fielder ese está calentando en el bullpen tiene 22 años número 34 o 37 34 pared boleto y anotada está en 4 29 de 7 3 y bando mañana Cuba frente a Italia ya sabe usted cual es el lanzador por Cuba por Mari Romero por Mari Romero y frente a Canadá a Diel Palma así le mueve Nicaragua todavía vieron el movimiento allá en el bullpen la dejo pasar la dejo pasar de pared 1 y 2 hoy los juegos bueno el más cerrado se vaticinaba de Taipei y Corea del Sur ganado por Taipei pero mira el de China México está cerrado 0 a 0 si pero estaba en el primer inning según tercer inning tercer inning 0 a 0 en la Sabuacón en su nivel Shan Li contra José Ábal en la Sabuacón en su nivel y Brasil sigue derrotando a Japón 1 por 0 en el final del segundo Brasil no es ningún manjar para nadie estamos aquí porque yo he visto que ha ido mejorando pero fuertemente 2 y 2 el que más Italia ha mejorado lo he visto pero a través de los años pero Holanda y Holanda también pero ahora sí lo veo mejorar más rápido 2 y 2 para pared 3 y 2 está esperando su pelota su bola este es el catch el sazono de lado el pecho ahora los corredores primera y segunda listazo el hombre de segunda la cuarta bola bueno pero indudablemente que Holanda con la celebración añito de los años de un torneo internacional un año es el torneo de los interpuertos de Rotterdam otro la semana de Harlem tienen la oportunidad de topar aparte del campeonato europeo de topar con equipos de alto nivel de América y de Asia y eso ha continuado sin duda además ellos se alucinan también del béisbol de Antillas de la mesa Michel Enrique de 8-4 otro lo que está esperando su bola y los italianos han mejorado han tenido muchos técnicos cubanos allí han ido mejorando tampoco es un manejar para nadie el equipo italiano ni lo piensa abren los corredores entonces a seguir así o Steining puede ser grande también sin duda la máxima calidad en el béisbol europeo está en estos dos países Italia-Holanda o Holanda-Italia entre ellos dos muy por arriba de los demás sí después le seguiría Francia tú sabes que Francia el director de Francia declaró en conferencia de prensa que es la primera vez que Francia anota una carrera a Estados Unidos en el partido de tres bolas sin extrae para Michel caramba treinada Michel mira si el coño tercera eso no se hace treinada tenía que venir por ahí no sé si trae o no tenía luz roja puesta pidieron que no la tirara 3-1 se tira batazo por el drive pila corre la corre la corre la se abre se abre se abre pau 3-2 esa esa que dejó pasar Michel no se perdona pero no contra Rusia contra cualquier equipo esa no se perdona recuerda Orioles de Volk y Moravá de Cuba aquí en el latino en una final vaya por el oro esa no se perdona 3-2 mira eso mira eso mira eso esa no se perdona Caramelo Caramelo 3-2 le tira levanta un fly al center ahí está va a salir el hombre de captura ahí viene Pizzi corre viene el corredor y está anotando Pestano lo hay de sacrificio para Michel 5-0 de juego ahí suelta FAU 88 millas tan rápido Aron 2-1 bueno a juicio de ustedes cual pudiera ser el lanzador de Cuba para muerte súbita Vera 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 si es así o no 2-1 la cuenta tirándole lo ponchó este es el quinto que da Giovanni Aragón se fue Lini 0 carreras 1-1 uno quedó dos ponches tres completos marcador 5-0 favorable a Cuba el equipo más débil que había que era la RFA concerto en el huelga no había permitido y estaba lanzando juegos perfectos y los sustituyeron aquello no debió haber sido claro que tampoco eso no sabía haber hecho que empate a Rusia en el principio del quinto ahora yo quien viene a batear yo les pregunto trabaja Yonder la quinta entrada otro lanzador la sexta y otro el séptimo y ahí termina quien es el ganador el que mejor lo hagan esos tres cines pero el que no puede ser es el abridor pero que injusto es eso es injusto es la regla de anotación es increíble eso uno y una para el bateador bueno voy a decirles que Giovanni Aragón se enfrentó a 15 hombres en 4 entradas permitió 3 hits incluido el honrón de Yilkine ponchó a 6 y dio un boleto trabajo bien faul 89 millas 14 tiene Cuba con 19 carreras Rusia una carrera con 3 Juan Carlos ahí está en primera el primero dime tienes que plantear esto en faul no pero en la modificación en la regla hay muchas cosas en la regla de anotación y hay cosas que son realmente como esta misma y hay varias cosas que que no me parecen gustas no de acuerdo con las reglas de anotación se puede ver el caso de un pitcher que por ejemplo tú puedes haber lanzado tirándole lo ponchó un pitcher puede haber tirado 8 entradas y 2 tercios no haber permitido carreras y viene un relevo y sin hacer un lanzamiento para un gana juego es el ganador se viene una base se pone A saca el tercer A y viene después el equipo vamos Juan Ron ganó el juego y el ganador es el y el otro tío 8 y 2 tercios y no la ganan un año viene a batear el primera base Ana Kine Andreia Ana Kine 20 años primera base tirándole tiene 2 eso es igual que las 2 bases robadas que le ponen a los pitcher ah si si que el pitcher le ponen 2 bases robadas a él no le roban 2 y a no oye a veces se la roban al pitcher pero bueno es que él no puede sacar más que a 1 de 2 que le salieron el segundo hay un derecho calentando en el bullpen de Rusia aquí está Vera está bajo el domingo ya de él a su lado 2 y 2 recuerda que el juego en Managua en Nicaragua el que yo mencionaba que Huelga estaba dando juego perfecto vino Changa Medero y creo que batieron 1 o 2 y no fue ni siquiera en 0 y 0 carrera no nos lo cantó el juego no fue frente a Alemania si RFA si 3 y 2 ahora si la cantó segundo ponche que da Jonder Jonder debutando con el equipo Cuba mundial y debutando con el equipo Cuba Jonder Martínez ya hacía un tiempo que estaba ahí 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 fue escalando fue escalando hasta que hace el equipo Alexander Nison Foul tiene tiene condiciones indudables en el Jonder más de 90 millas tiene repertorio una buena player con una estrella cuenta sabe quitarle a la flota ahora listo aquí en el principio del quinto Mendozao no tiene esquina del árbitro francés 90 millas esa recta dos estrellas y una bola y vino bastante público hoy para Foul para la calidad de juego para la calidad de juego yo sabía que era un solo lado fácilmente mañana vendrá mañana frente a Jonder y el domingo cuatro entradas y media y a juego hay uno de Urrutia esta noche y otro de Cepeda en otro juego la carrera número 20 de Cuba pero diviértete no, tú te divertiste divertiste bastante se llama Tear Eduardo Pared el primer strike el pitcher Sissiukri está trabajando por segunda vez en el campeonato había lanzado dos entradas 13 veces al bate 7 hits le batearon para 538 y le hicieron 5 carreras limpias su promedio es de 22,50 extrae cantado el segundo el árbitro de Jong es Siva de Francia el de primera Yang de China el de segunda Coyama de Japón y el de tercera Gutiérrez de República Dominicana baja afuera segunda bola 2 y 2 para el bateador Eduardo Pared que esta noche tiene de 3 de 2-1 dos bases por bolas dos carreras anotadas una base robada rolling a las manos del pitcher la tiene Sissiukri el auto en primera primera auto y viene ahora Yorel Vicharles vino por Michel Enrique en el cuarto inning y recibió base por bolas se quedó jugando en tercera base Yorel Vicharles 15 hits ha bateado Cuba y ha anotado 20 carreras alta afuera primera bola Sissiukri es el quinto lanzador que utiliza Rusia esta noche línea al jardín derecho viene a buscar hacia adelante y la capturó línea de Yorel Vicharles al jardín derecho dos outs le partió hacia adelante Bolotín Yorel Vicharles y la captura se quedó a base y la batia ahora Yoliesky y Gurriel Yoliesky tiene de 4-3 La primera bola Dos anotadas, dos impulsadas Entre sus tres, dos dobles Paul, primer es frecuente de Uloyuna Yulieski, tercero en el orden al bate En el equipo cubano Ya en allá del Martí allí, detrás sería el pestano Mañana jugará Cuba frente a Italia en este parque latinoamericano a las ocho de la mochi Baja, la bola se escapa Mañana a las dos de la tarde en el Santiago Mederos, Canadá-Corea En el victorio de Girón de Matanzas por la noche, Rusia-Nicaragua Y aquí Cuba-Italia Fly de foul elevadísimo, viene el primer avance por ella Y la captura de Zola Foul Retirado Yulieski Termina la entrada con una carrera Un hit que fue el honrón de Robert Kivido Ningún error Nadie que lo envase Cinco capítulos El equipo hoy, el equipo de Canadá Que había bateado muchísimo Hoy ganó cinco a tres a Italia Y nuevo honrón Estados Unidos, cogió un mango bajito hoy Catorce a dos a Francia Honrón es de Blackley y Berrios Panamá le ganó a Holanda cuatro a dos Una buena victoria para Panamá Lo mete casi en la clasificación ya Y Taipei le ganó ocho a dos a Corea del Sur Una buena victoria también para Taipei Nos vamos para el sexto inning Les decía que Cuba iba a batir seis entradas nada más La parte baja de esta sexta entrada Y ya en el séptimo habrá nocao John Dehrer dio esconde ponches En el inning anterior Va a haber un pitcher Para el sexto inning Para el séptimo Que está calentando el brazo ya Es una buena Buen juego para poder soltar el banco Para poder soltar a varios lanzadores Una oportunidad Que hay que aprovecharla En este grupo A Bueno el único equipo sí Que tiene esas características Es Rusia En el otro grupo En el B Está en China Y está Francia Está en China y Francia Bien vamos para el sexto inning Parte alta 20 por una gana Cuba Y sigue con ustedes Eddie Martin Quiere batear Rusia en la primera parte del sexto Vladimir Timakov Tiene ponches de 2-1 El equipo de Rusia ha bateado tres hits Uno de ellos cuadrangular de Alexander Gilchini Que dio la única carrera que han anotado El otro hit es de Alexander Bogatir Que tuvo un jardín derecho Y fue sustituido Por un mal fideos Primer strike para el matador Vladimir Timakov Mañana jugarán a las 2 de la tarde En el Guillermón Moncada Brasil y Holanda Le tiró al segundo En el Calixto García Belguín También a las 2 de la tarde Francia-México Y en el Guillermón Moncada Por la noche Japón-Panamá Y en el Calixto García por la noche Estados Unidos-China Debe resultar interesante Los jueves de Brasil y Holanda El de Japón y Panamá también Los dos del Guillermón Moncada La segunda bola 2 y 2 Y aquí bueno Canadá-Corea Por la tarde en la Ciudad Deportiva En el Santiago Changa-Meveros Acaba de poncharse Timakov Y este es el cuarto ponche que da Yonder Martínez Ha ponchado a 4 Le ha lanzado a 4 y todos por la vida del ponche Y es el décimo que se poncha por el equipo de Rusia Ya que Yohani Aragón les propinó 6 Patea Andrey Sassone Faul Primer strike para Sassone La comisión técnica de ahí Nos dio a conocer Cómo se definirán Las posiciones En caso de que 2 o 3 equipos Queden empatados Se decidirá por el juego entre ellos El segundo strike Pero qué puede ocurrir Que uno le gane al El A le gane al B El B le gane al C Es decir que No se puede decidir por el juego entre ellos Entonces por las carreras permitidas Entre ellos Si tampoco hay solución Por las carreras limpias Entre ellos Se poncha también Sassone Y este es el quinto ponche Que da Jongar Martínez Segundo de la entrada Y en caso de no poderse Decidir tampoco por las carreras limpias Se decidiría por el promedio de bateo Y si no se decide por el promedio de bateo Porque tiene una moneda al aire Dimitri Likin Jardinero central Está bateado Dimitri Likin El jardinero central Y cuarto bate La segunda bola es para Dimitri Likin Tenemos dos horas Trece minutos de juego Bastante rápido ha ido Con veinte carreras Por parte de un equipo Claro El otro no ha hecho Nada más que una Ahí está Alexander Jilkin Y el honrobero de esta noche Por el equipo ruso Está esperando el turno Primer strike Tres y uno Todo parece indicar Que Jongar Martínez Se va a anotar Su primera victoria Hay un fly al cuadro Viene Jorelby Charles Viene también Pedrojo Dejan a Jorelby La capturó para el tercerado De uno Dos y trece Fuelini Hay que saber como el sol Se levanta Concluye la primera Un saludo al del 47 aniversario De ese marco del Grangeman El equipo de servicios Echegnográficos Se mantienen en primer lugar Contra la productora De la televisión Ambos con Están empatados Con 5 y 1 Bueno está Ariel ahí Y Ariel bateando Por Frederick Cepeda Y se fue con una alta Doloso A la boca Ariel Ariel Sánchez Baja afuera Primera bola Bueno servicio Esceneográfico Tiene 5 y 1 La productora De la televisión 5 y 1 Sistema informativo 3 y 2 Radio Rebelde 3 y 2 Canal educativo 2 y 2 Radio Taino 1 y 4 Ico 1 y 4 Y Radio Coco 0 y 4 El segundo strike Para Ariel Sánchez Canto no juega ahí Y Iván tampoco No Iván no Iván se retiró ¿Cómo es? Yo todavía no juega ¿Eh? Yo todavía no juega No, nosotros no No estamos retirados Todavía no nos han hecho El retiro oficial No, no Todavía No Es que esto es verdad No se trae la bola El retiro oficial Se le hace a los grandes peloteros Y a los grandes Nosotros Y el nivel de nosotros Todavía no nos han retirado Así que en cualquier momento Reaparecemos El primer avance Tiene Cuba Aquí en el living Número 6 Baja afuera No es así La segunda Con la voz Y los así Sí Oye La última vez que Tiene fue el año Pasaba allá En el Caneí En Santiago Tengo entendido Que Rodolfo García Va a dirigir Miren Déjense No juega La línea larga De foul Por la línea izquierda Estoy viendo los pies Para el de la pierna Las piernas Faltadas Y esa cosa Dos y dos Dos y dos El golpeo Ahora En primera Tiene Cuba Joan Carlos Pedroso Dolly de Pablo Por tercera Ahora Héctor Cómo Las posibilidades De clasificación En el grupo A Cómo tú las ves Espérate que Héctor No se está oyendo ¿Eh? Que Héctor No te está oyendo Bueno Te lo pregunto A ti entonces Pregunta que las posibilidades De clasificación En el grupo A De clasificación En el grupo A Bueno Está entre Cuba Canadá Nicaragua Y Pepe No Y Corea El Sur Todavía está Y Corea Italia Todavía está Patazo por tercera Le rebota Del guante La recupera Y ya no Sí, sí Tuvo tiempo Efectivamente Esforzaron Ya en segunda base Pedroso De tercera A segunda No Ahora es cuando Se va a aclarar Un poco más En el próximo juego De Ya el domingo Eliminado Está Rusia Nada más No, eliminado Rusia Y en el otro grupo Francia No, verdad Que Canadá tiene Una sola derrota Sí, Canadá Tiene Tres Y uno Luego hay tiempo Pedido Va a enviar Otro lanzador El sexto lanzador Que va a trabajar Por el equipo De Rusia Vamos a decir Que vemos el número Se retira Sissiuki Primero va a seguir jugando mal Por dentro Allí Entonces va a tener que jugar Atrás El man Ni siquiera Está cuidando El corredor Por supuesto Que no se va a ir Al robo Ariel Sánchez Con 19 carreras De ventaja Pero no se debe ir Baja Si le hiciera Podría ir Hasta caminando Para la segunda Porque no No lo cuidan Después separado De la almohadilla A 5 o 6 metros El tercero Se ponchó Daniel Castro Y este es el tercer hombre Que se poncha Por Cuba En este juego Los otros fueron Ariel Pestano Y Freddy Cepeda La entrada termina Sin carreras Un hit Ningún error Una base por bolas Un ponche Uno que da en circulación En 6 entradas completas Y este es el primer Strong que recibe Cuba El juego 20 por 1 A favor de Cuba Y le queda un chance A Rusia Yonder Martinez Tiró Bocini El gol de Roling Por el campo corto Recoge Pared El tiro Out en primera Retirado Gielkini Viene ahora Andrei Bolotti El tiró de derecho Muy actualizado Esto que me acaban de entregar Bueno Están llevando Juego En el sitio De Alinder Inter .co.co Se pincha Ahí el Mundial Y ahí está Los tres juegos Los están llevando Lanzamiento Por lo tanto Los tres simolas Para Andrei Bolotti Paul 91 millas Y Frey Vicoz Me dijo que estaba muy bien Me dijo Frey 16 y tiene Cuba Dos honrones Uno de Urrupia El otro de Vido Dos strikes Aperan al de tercera Dice que no pasó el bate Gutiérrez De República Dominicana Machucón Que busca el pitcher Ya la tiene El tiro Y Out en primera Aún ha de la victoria Y está Cuba Frente a Rusia Ganando 20 carreras Por una Recuerden Mañana a las 8 de la noche En este mismo estadio Cuba Frente a Italia Por Mario Romero Va a lanzar por Cuba México hizo la cruz No había ganado Francia Se va a ir Sin victoria 0 y 4 Allá en el otro grupo Y Rusia No debe ganarla Nadie aquí 0 y 4 Batea Ruzlan Navier Batazo Por primera Se va a acabar El juego En primera Sin asistencia Retirado Navier 0 todo En este inning El juego Con victoria Para Cuba De 20 carreras Por una Héctor Rodríguez Bueno Juego De mucho Bateo Por parte de Cuba Y de poco Bateo Por Rusia Una sola Carrera Por el De Gilquine Cuba dio 2 Y trabajaron 6 pitchers Por Rusia Por Cuba Giovanni Aragón 4 innings Una carrera Que fue limpia Traje El Juan Que le dio De Gilquine 6 ponches Un boleto Jonder 2 innings 5 ponches No permitió nada Y Freddy Cos Un inning Lo retiró Lujana Jonder Martínez Lo pierde Baleali